Sí, en realidad fueron algunos comentarios que realicé en una red social, que es Twitter y en el Facebook. Sí, aquí le dijimos carta abierta. Pero la verdad es que el intendente en esa sesión inaugural comenzó justamente diciendo que iba a aceptar todo lo que sean críticas constructivas. Y en ese sentido, yo me permití, cuando terminó incluso la propia sesión, comentarle a él, a la presidenta del Consejo Escolar, Gaciela Yerdi, que justamente ese dinero que se gira desde el municipio al Consejo Escolar por lo que es lo producido por las banquinas, lo que los frentistas pagan para poder sembrar las banquinas, por explotar las banquinas, es parte de una ley provincial. Es la ley 13.729 que fija que el 60% de lo que recauda el municipio en concepto de banquinas tiene que ser girado al Consejo Escolar para el funcionamiento del Consejo y detalla distintos objetivos que pueden tener ese dinero. El 20% luego va a bomberos y el 20% restante al mantenimiento de caminos rurales. Eso es lo que marca la ley. Eso es lo que marca la ley. Simplemente comentar eso, que no es una cuestión arbitraria, que es parte de una ley provincial que hay que cumplir, como tantas otras, para poder manejarnos en sociedad. Y, bueno, por otro lado, contar que como expresidente del Consejo Escolar, a mí me tocó la responsabilidad de presidir el Consejo de 2009 a 2011, ese dinero que llega de la municipalidad es muy importante para el funcionamiento del Consejo. Le permite, digamos, funcionar día a día el Consejo y resolver muchos problemas. Por lo tanto, le pedí al presidente, al intendente municipal y también, bueno, lo comentamos en el Consejo, con Edgardo y a los distintos integrantes de las fuerzas políticas que integran el Consejo, que ese dinero se siga destinando tal cual. Como marca la ley. Como marca la ley. No, mi intención no fue, bajo ningún punto de vista, realmente, querés que te diga una cosa, yo no me acordaba de que había, estaba la ley esa 10.790, que daba 60% al Consejo Escolar, que después me lo explicó Musa cuando terminó la sesión, que hay 20% de bomberos y 20% para caminos rurales, tienen razón, es decir, que voy a hacer lo que corresponda, como lo estoy haciendo. No le pido, bajo ningún punto de vista, quise cambiar algo, si es de ese punto de vista. Con respecto al jardín maternal, le buscaremos la forma de buscarle, porque antes me entusiasmó, hice traer todos los papeles, todo, buscaremos para darle un subsidio, para que pueda manejarse un poco mejor de lo que está manejando en este momento, ya que no la está pasando bien. Pero bueno, realmente me tengo que rectificar en esto y vamos a hacer cumplir la ley como corresponda, llamar, si algunos no están pagando la banquina, llamar a aquellos que me den una manito, porque estoy sobrepasado de tareas, recién llego de Capital Federal y ya salgo para una reunión. Y me rectifico, tiene razón Musa, tiene razón el doctor Burgo, y vamos a hacer lo que corresponda con esto, ya que cuando estaba Bocio, venía desesperado a pedirme la plata, con toda la razón del mundo. Ahora yo de la ley, realmente, tengo que confesar que no me acordaba de la ley. Me la reflejó Musa y bueno, va a quedar como está eso, y no voy a ir, si hay que ir por mano derecha, vamos por mano derecha, y no por mano izquierda, como dice el doctor Burgo. Así que le pido que me disculpe con eso y vamos a buscar otra forma de suicidarlo, como te estoy diciendo ya. Lo agarré de casualidad recién, y no creo que esté para mayores, y bueno, voy a seguir trabajando y ver de qué manera puedo solucionar este problema. Bárbaro, Ricardo, si querés te van a contestar, porque veía que estaban asciendiendo los dos en cuanto a tu rectificación. No sé, Edgardo, ¿cuál? No, me parece que está muy bien, me parece que está muy bien, Ricardo, que hayas llamado, y que bueno, que estamos en el buen camino, entonces si es así, y creo que diste parte de la solución en tu respuesta cuando decís que vamos a poner el ojo sobre los que tienen que parar. Me parece que por ahí tendríamos una buena alternativa, controlar que paguen los frentistas, paguen la banquina en tiempo y en forma, y bueno, yo creo que eso va a ayudar a todos. Así que me parece bárbaro, y bueno, si querés mañana pasamos, y si no, no importa. Sí, yo creo que con esto va a haber que llamar, que tuvo muy buen criterio, si no me equivoco, el ingeniero agrónomo Palacios, iba a decir Castillo yo, el ingeniero Palacios, charlar con ellos, y bueno, poner aquellos que no estén pagando en la banquina, ver de qué manera lo podemos solucionar al problema, y cobrarle como corresponde, eso no hay ningún inconveniente. Así que, bueno, les agradezco la atención de haberme escuchado. Adiós, buenas noches y gracias. Saludos, Intendente, hasta luego. Gracias. Gracias, Intendente, muy amable. Bueno, ya está. Yo qué rápido se arregla, cuando la gente habla bien, se arregla. Tal vez a Ricardo los años lo han hecho olvidar, después de tanto tiempo de no estar acá, de la ley, ¿no? No, no, está bien. No, es que es una ley que justamente se sancionó durante la gestión de Edgardo como Intendente, la Legislatura Provincial la sancionó allí, y desde entonces se ha cumplido a rajatabla, ¿no? Digamos, por lo menos en lo que a mí me parece. Ya está resuelto. Ya está, perfecto. Una buena hora que sea así. Así es. Que reconozca que, como quien dice, se apuró sin conocer la existencia de la ley y ya reconoció el error y dar marcha atrás. Bueno, hubo un detalle que nos llamó la atención a todos hablando de la sesión de apertura de ordinarias, ¿no? donde habló el Intendente y no se escuchó, como es habitual, a los bloques, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Sí, bueno, no sé qué pasó. Yo se lo dije... ¿Se le escapó la tortuga al Presidente? No, pobre Presidente, está bien. No estaba acostumbrado él a que vaya el Intendente y hable y los concejales opinen. Generalmente en los últimos años venía un papel. Sí, venía un papel. Entonces él vio eso, no sé si alguna vez fue, me parece que fue una vez brasa, pero bueno, en seis años habría ido una vez. Me parece que él no tiene ese hábito, entonces no conocía cómo se manejaba antes. Antes, no sé cuándo, me tocó a mí y yo hablaba y después no podía hablar más. Después hablaba Esperanza, todo lo que querían hablar y yo me violino en bolsa, ¿eh? No se podía hablar más. El Presidente no me daba más la palabra. O sea, que tampoco eso está bien. Yo creo que estamos en Salto, no estamos tampoco en Chicago, donde no nos podemos sentar a intercambiar opiniones. Vio como hicimos recién, respetuosamente, con altura y demás. Vio como es perfecto eso. Yo creo que podríamos haber hecho eso. La impresión que dio esa noche fue que el Intendente fue, habló perfecto, lo escuchamos respetuosamente, lo aplaudimos, lo saludamos, pero no le pudimos dar ni la bienvenida al Consejo. Este fue hasta el más común. Cuando terminó, terminó en una situación muy emotiva y demás, que no daba tampoco para decir esto que estamos diciendo ahora, porque quedaba casi extemporáneo, ¿no? Pero bueno, él se levanta y se levantan todos los funcionarios, o sea que ningún funcionario nos pudo escuchar. No tuvieron ninguna posibilidad de escucharnos. No lo hablaron después con el Presidente. Tampoco sabemos si los funcionarios alguna vez nos escuchan. No sabemos nosotros si algún funcionario nos da algún crédito de alguna cosa que podemos opinar. Por eso es que era el momento, a lo mejor, de decir, bueno, a ver, el Intendente habló muy bien de algunos funcionarios, con los que nosotros estamos de acuerdo, que creemos que son funcionarios correctos, que son personas decentes, como el caso de María Andrea y demás. Algunos que vienen de la época de Uruguay. Bueno, evidentemente la convocaron, fue porque consideraron que eran buenos. Y nosotros, si nosotros también los convocamos, era porque consideramos lo mismo. Me parece que es un buen camino. Bueno, pero bueno, no lo pudimos decir tampoco a eso. Ni pudimos decir, bueno, esperemos que este año, no sé, como se hagan las viviendas que faltan, haya la obra pública que esperamos, que la provincia cumpla. O sea, a lo mejor algún deseo, no pudimos expresar nada. Bueno, la idea es que no pase más. Lo hablaron con el Presidente. Sí, se lo dije yo esa noche, y bueno, creo que quedó claro que no habrá más de esta situación. Porque a mí me parece que todos los concejales se quedaron ahí como convidados de piedra. Daba la impresión que si no estábamos, era lo mismo. Parecía que éramos necesarios para que el Intendente hable frente a ese auditorio. Y después medio hueco quedó, ¿me entiendes? No sé si la gente lo veía así o no le importa. A mí me llamó la atención. Bueno, a nosotros, a mí más. Pero bueno, no es que nosotros estábamos preparados para decirle nada fuera de lugar al Intendente. Al contrario, queríamos celebrar, que se encuentre ahí, que tenga este diálogo, que nos invite a su despacho. Cosa que con Brasca nosotros no vivimos esa situación. Nosotros estábamos invitados a ir cuando queríamos, pero él nunca nos preguntó nada. Y en este caso sí. Sí, entonces me parece que nosotros eso lo hubiésemos querido decir, no pudimos. Bueno, quedará para la próxima. Perfecto, listo. No hay problema. Muy bien. Seguimos bailando. Otro tema que ha tomado mucho estado público en estos últimos días, a través de varias cartas abiertas, como le decimos acá en el canal, o a través de las redes sociales ahora, y un par de marchas que se han hecho reclamando por mejor atención del hospital, porque los médicos sean más humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Burgos como Intendente también fue tocado por alguna de esas cartas abiertas a la comunidad, porque el hospital no está provincializado. Y Burgos, aparte de haber sido Intendente en su momento, es médico también. ¿Cómo ve esta situación en este momento? ¿Cómo ve los reclamos de la gente? Bueno, yo le voy a decir a la gente, a usted y a la gente a través suyo, que este mostrador de la salud, que uno puede estar sentado de varios lugares. Yo estuve sentado al lado de los médicos, porque fui médico del hospital, así que conozco del lado de ahí para atrás toda esa realidad de su historia. Fuimos fundador de la CICOP con Marcelo Herrera, con Pretara, con Portillo, y yo era el presidente de la CICOP, o sea que estuve del lado del gremio profesional. Me tocó ser Intendente, así que estuve del lado del mostrador del Ejecutivo, y me tocó ser Concejal, y estuve del lado del Deliberativo. O sea que si hay alguien que ocupó todos esos lugares, fui yo. Y si alguien le puede decir, mire, yo trato de tener un equilibrio de pensamiento con todas estas cosas, es un esfuerzo que hago en forma permanente para que ningún sector, ningún lugar de donde estuve, me desbalancee el pensamiento. Y hacerlo lo más justo posible. Yo creo que hay gente que tiene problemas personales o cuestiones puntuales, que lo resuelva primero y después se hagan planteos comunitarios. Me parece que cuando alguien tiene un problema puntualmente personal, tiene que resolverlo. Si tiene una denuncia que hacer, que la hagan. Punto. Lo otro creo que hay oportunismo también. Hay gente que ve pasar un colectivo y se sube, no importa a dónde va. Entonces, me parece que hay que ser muy cuidadosos, más como se trata en esta clase de cuestiones. Y también puede ser que haya un pedazo de verdad de cada sector, como probablemente sea así, donde habrá que atender cada una de estas cuestiones. El deterioro del funcionamiento del hospital no es una cosa que se produce de la mañana a la noche, una cosa es un proceso. Ese proceso tiene causas. Y siempre insistimos en lo mismo. Un gobierno tiene que tener un objetivo, tiene que tener un proyecto, tiene que saber a dónde va. Si usted sabe dónde va, si usted en el GPS suyo de la política puso esa dirección, el auto va a ir derecho a ese objetivo. Ahora, si usted no sabe dónde va, un día va para allá, otro día para acá, y no sabe si se está acercando o alejando. Me parece que esas son las cuestiones que todavía hay que definir. Me parece que no lo han tenido claro nunca estos gobiernos. No lo tuvieron antes ni lo tienen ahora. Entonces, el deterioro lleva ya ocho años. Nosotros creemos que dimos un paso adelante, tuvimos un director, lo pudimos sostener cuatro años. La imagen que nosotros dimos es que era el intendente en la intendencia, el director en la dirección y el administrador en la administración. Ese juego de roles nosotros lo definimos claramente durante cuatro años. Si no les gustó, yo lo lamento, pero es la manera que nosotros tenemos de entender las cuestiones de la atención médica. Ese esquema hace ocho años que no se aplica más. Y este es el resultado. Cinco o seis directores en el camino, administradores, conflictos, juicios. Eso genera que los mismos que trabajan no tengan mucho entusiasmo por trabajar, porque si este es un hospital donde te vas a cargar con un juicio, no es un hospital lindo para venir a trabajar. Eso genera que a los directores se les saca autoridad cuando desde el ejecutivo se toman disesiones de director. Eso genera que cuando un administrador tiene más poder que un director, el director menos autoridad tiene, menos va a resolver los problemas de atención. Entonces todo eso es un círculo pernicioso que se tiene que corregir. Pero hay que tener la voluntad de corregir. Y tiene un costo político. El costo político sabe cuál es. Que ningún intendente, ningún concejal, ningún secretario puede tomar decisiones en el hospital pasando por encima de los profesionales y de la dirección. Cuando eso les entre en su pensamiento, los problemas se van a ir resolviendo. Mientras tanto, los problemas se van a seguir agravando. Mientras tanto, los problemas se van a seguir agravando.